Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, porque estáis bastante bien, uy, casi me trabo Vamos a contar con el capítulo número 10 de Cátaro Astral, y mi madre mía, los capítulos de Cátaro Astral Vamos a ver, bueno, pues yo me voy a levantar, como sabéis, yo al principio dije que este anime lo iba a hacer al principio Cuando dije, bueno, dije que es espacial o así, no me gusta, mira, vamos al capítulo 10 ya, increíble Bueno, a ver qué pasa con el capítulo, con su hija, qué pasa Vale, aquí cuando hacen el corto de ver a su hija, la corta, aquí hemos presentado a los padres, todas esas mierdas, bla 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 Hasta en la playa, bueno, en el planeta playa, no sé cómo se llama, ¿vale? No tengo memoria Aquí el secreto de Luca, la que dice que es hombre Joder, perdón Bueno, no es hombre, es intersexual, ya que tiene el género hombre y mujer, aquí no cuento el secreto Ya que el, este, ¿cómo se llama? Urga estaba intentando matar al padre de Luca por el simple hecho de que Digo, por culpa del padre de Urga murió su hermano Y claro, Urga tenía precio de su hermano un montón Era el único que no era duro con él En fin Que al final se acaban perdonando y bla 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 En el 7 El pasado de Charles Aquí en ese momento todo se vuelve serio y todo esa mierda Y nos quedamos, what the fuck Y por ejemplo, la niña Que está aquí con él del pasado Dice que tuvo una amiga Que era de la nobleza O sea, que él de la nobleza Y él era normal, de la ciudad normal Coño, no tenían acceso a ellos, ¿vale? Pues la trae Al final acaban descubriendo ¿Y qué pasa? Que acaban En coma La niña se cae Por culpa de un guardia Se cae Y acaba en coma Acaba en coma y no despierta Y esa niñita es Aries Porque se parece a un huevo a Aries Bueno, cuando el pasado y todo eso Creo que es cuando se estrellan ¿Quieres recordar? Sí, creo que aquí es cuando se estrellan Sí, es cuando se estrellan en el No van a llegar planetas estrellan Y aquí es cuando ya encuentran A esta, la rusa Apolina Y todo, vale Hasta aquí todo normal Bla, bla, bla No se ve cada teoría y todo Y hasta el momento fue la decisión El siguiente, el último, el 9 La nueva que pasó Ya no se encuentro No, bueno Antes de que acabe el 8 En el final del 8 Le dice que es raro que Que Kiteri ni Ni como se llaman Ni Funisia tengan Que tengan Un poco algo similar a la sangre ¿Sabes? Y le decían No sé a qué se llamara O si se hace La de ella Le dice a Kanata Que Que cosa Que es su Hola Dile el mismo ADN Que no son raro Son la misma persona Bueno, en fin Son la misma persona Y todo Bla, bla, bla En fin Ah, por cierto El copito 7 Que recordar es cuando Este Sac le pidió matrimonio A Kiterin, por cierto Y ahora se explica aquí En el capítulo 9 Me encanta Hugo lo feliz Que estaba loco Me quedé flipando El Aries dice que Que envía No, que envía No No recuerdo qué dice Pero dije A ti también Y mira que lo he visto Hace dos días Pero bueno No recuerdo Bueno, aquí Sac nos cuenta la teoría De que nuestros padres Han hecho clones Somos clones de ellos Eh, coño Nos han metido Para que Pagamos ¿Cómo se llama? Para que puedan reencarnar Nosotros con el trasplante Y ellos, claro Van a llegar a la tierra Van a decirlo todo Y Nos metan a casa De sus padres Comillas Pero bueno Y ya Por fin El capítulo 9 Que ya había salido El avance Como os dije En los otros vídeos Pero no había salido La noticia Ponía Ya ha salido La noticia Aquí lo puse Y ponía Ya ha salido Ya está disponible La nueva historia Y no salía Pero bueno El capítulo 9 Se llama Culpable De Polina Ah, verdad Acaba el capítulo 9 Antes de que acabe Dice Sac Que había empleado La visión Lejana ¿Vale? Y es cuando ven la tierra Ven la tierra Polina aparece Y le dicen todos Ya se puede ver El planeta Claro Ven Y Polina está todo feliz Y todo también Y realmente dice Perfecto Eso no es Eso no es África Esto no es ¿Qué planeta es este? No es la tierra Y dice la tierra Y todos dicen ¿Qué es la tierra? Y todos Polina Y todos Los espectadores Que vamos con la boca abierta Flipando diciendo No es La tierra Es Astra Y nos quedamos Como ¿Qué? ¿Qué más flipando? Luego En el ¿Qué más? Y claro Esto Yo Este video Que me he hecho Básicamente Astra Vendría a ser En nuestra vía real El planeta Kepler Que descubrió La NASA Hace unos Dos años Creo recordar Que descubrió La NASA Pues eso Creo recordar Que es O sea Quiero Prontar esta teoría De que es eso Básicamente O sea Claro Es una copia De la tierra Claro Astra sería Una copia De la tierra Original De Polina De Polina En nuestro caso Sería Yo qué sé Imaginad Que fuéramos Nosotros Y nos Fuéramos A nuestra Tierra Entonces sería Kepler En cuyo caso Eso mismo No Estamos viendo Aquí a Polina Aquí Sería Por lo que Están viendo Literalmente Están flipando Ali es la más Reocupada Y su hija Y está Diciendo Están explicando Las cosas En el planeta Imagino Y aquí Todas Se ven Claro Le preguntan Todas Vale A Luca Incluido Como chica Vale Ya lo dije Dije que Luca Iba a ser chica Bueno A ver Chica Chica Pero ya Me entendéis Eeeh Pues eso Claro Todas Se preocupan Por Por Venga Por Polina Porque Coño Se acaba Fribando La bola Diciendo Que planeta Que planeta Es este Eeeh Bueno Pues normal Eeeh Kana Taki Y mirando Súper serio A Aries Joder Aries Se pone Rojita Como se nota El amor Y Kana Taki Está serio Porque Está serio Kana Taki Que pasa Bueno Como sabéis Como ya sabéis Toca Ver el avance Y Lo comentamos Así que Vale Disfrutad Voy a silenciarlo Porque ya sabéis Que en Youtube Con que le desate Sale otra cosa ¿Qué le desate La corriente a las películas tiene que tener un pecado más de 20% distante. La que me encanta, ¿verdad? ¡No te vas a decir que tú! No te vas a limpiar! ¡La siguiente mierda de la axtra, la más alta del espectáculo! ¡Karplit! No te perdes. Hola, estamos viendo aquí en un rato, Polina explicando la situación, coño, es que esto, eso tenía que lo tenía, es que Japón, América, pero Sudamérica, me imagino. Estamos hablando de la situación, es que estás flipando, yo también me he quedado flipando, ¿vale? Hugo dejó la pistola, algo ha parecido a un enemigo, me imagino. No lo sé. Recuerdos del pasado, una cuenta atrás, comida, toda vez, pero bueno. Vale, ¿recordáis la teoría que os... bueno, teoría, no sé si lo dije yo, pero ¿recordáis que os dije que el culpable... no sé quién se lo dijo en un comentario, pero no sé, creo que sí. Pero leí, en un comentario leí que el traidor es el último en entrar. Y claro, en el episodio anterior, los padres hablan de la reencarnación, de cómo lo hacen sus hijos, perdón, sus clones, lo que hicieron con sus clones y otras cosas. Y después nos cuentan de que... ¿cómo se llama? Me salió la... De que... No, 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 no me sale. Se me ha quedado la punta de la mano, vale. De que la bolita, ellos también la han creado, esa puta bolita la crearon los padres. Bueno, en fin. El caso. Que... Que la cuestión que la bolita, el último que entró es el culpable, leí en los comentarios, ¿vale? Y el último que entró fue Charles. Claro, y ahora puede ser la situación de que la pistola esté apuntando... De que Olga esté apuntando a Charles porque, yo que sé, haya hecho algo... Que ya lo haya atado, y pues eso. Polina y Luka aquí. Yuchiha. Ay, está enrojado. Porque está Kana tan soledad, ni me imagino. ¿Qué es esto? ¿Casus Aizumi? Bueno, a ver. Depende. Está enroja y todo, es caro. Polina está aquí hablando de... Yo que sé. De cómo es la Tierra de nuevo. Yo que sé. Aquí no sabré qué decirte. Y aparece como un robot en contra de una especie de robot porque está hablando de fondo. Lo estoy escuchando, ¿no? Aquí Charles. Y... Zack. Ahí está el rey. Tiene que haber algo porque los cuatro... Están los cuatro chicos, ¿vale? Tenemos a Olga disparando. A Charles igual. Y tenemos a Kana de Zack flipando. Y Kana actúa para hacer algo, como salvar a alguien. O a impedir algo. Que no ocurra. Y todos están como cogiendo una especie de cristal raro. Kana actúa para hacer algo. ¿No? 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 La bola. Vale. Vale. Eh... Eh... Coño. Pues aquí Aries está en plan de nerviosito, ¿vale? Porque está con Kana. O sea, están como una especie de... Deto. Eh, por cierto... Eh... Es la bolita. Es la bolita. No se me ha dado cuenta. Es la puta bolita. Está corriendo. Como corrió en su momento Kana con la bolita. Es la puta bolita de los huevos. Joder. Así que nada más, aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!